Gracias. Primero agradecerle a la secretaria y al secretario la entrega de este espacio público que se hace en el sur de la ciudad. Es un espacio importante, relevante. Es un espacio que tiene una perspectiva cultural, histórica, social, en esta zona también de la ciudad. Es un rescate muy bonito que se ha realizado, una impresión importante de casi 70 millones de pesos. Y el recibirlo es importante que sepan que la administración de este espacio está bajo la responsabilidad del gobierno estatal. El gobierno de la ciudad tendrá la responsabilidad de cuidar el entorno a este espacio, a que se refiere. Las vialidades, las luminarias que se encuentran alrededor, pero operarlo será la responsabilidad del gobierno estatal. Así lo estudió y así es el acuerdo entre las diferentes competencias de gobierno. Y tengo entendido que será el secretario Sergio el que estará bajo la responsabilidad también de operarlo. Nosotros estamos esperando la entrega de la vialidad de las armelinas. Ustedes recordarán que esta vialidad también se construyó por parte del gobierno estatal de concreto hidráulico. Y tan pronto se entregue esta vialidad, el municipio podrá operar, mantenerla. Y por supuesto el entorno, la semilla y las luminarias alrededor de este espacio público.